Más de 10 carrozas acuáticas desfilaron las majestuosas aguas de los ríos Rama y Escondido. Una celebración que sigue reuniendo a miles de familias. Seguimos celebrando la tradición de estos pueblos y sobre todo el derecho del pueblo nicaragüense. Viren paz estas tradiciones, estas fiestas que indudablemente también representan un espacio increíble para la recreación y el deleite de la familia. La alegría cultural continuó con un recorrido de varias comparsas y grupos de danza de varias partes del país por las principales calles del Rama. Acompañan grupos desde Managua, Tipitapa, La Libertad Chontales, Huigalpa, Bluefields, Nueva Guinea, Acucarajil, Laguna de Perlas, El Coral. También está presente por acá en nuestro municipio. Nos sentimos muy orgullosos, muy felices de poder desarrollar un año más de este carnaval acuático que con mucho esfuerzo y que gracias a la gestión de este buen gobierno sandinista se ha llevado a cabo promoviendo lo que es el turismo, la idiosincrasia, nuestra identidad, nuestra gastronomía, nuestra historia en esta bonita actividad. Hemos invitado por la alcaldía municipal del Rama y el día de hoy está representativo de lo mejor de la ciudad de Bluefield. Tenemos a la legislación de Olván que nos acompaña esta tarde amenizando esta grandiosa actividad que viene a fortalecer la unidad, la hermandad entre los pueblos de la Costa Caribe. Una vez más la Escuela Municipal de Nueva Guinea acompañando al carnaval acuático en su cuarta edición en la ciudad de Rama. Los muchachos muy contentos de poder participar y de que estas actividades sean gracias a nuestro gobierno donde converge la alegría y las actividades culturales. El recorrido de más de cuatro kilómetros deleitó a las familias de la ciudad de Los Tres Ríos, el cual finalizó en la tarima principal de Intur con la presentación de los grupos de danzas. Con imágenes de Darling Omier en Crónica TN8, Antonio Sujo.